Está con nosotros el director de Comercio Exterior y Turismo, José Antonio Espinosa Huertas. Él muy gentilmente ha aceptado venir aquí a Cable Color Canal 36 para poder hablar sobre los negocios. Los negocios que ya están a la quiebra, han cerrado más de 70.000 restaurantes a nivel nacional, no pueden con el alquiler, el delivery no alcanza ni siquiera pan con pan, ¿no? Porque bueno, ya por lo menos haces una inversión, ya no ganas, pero tampoco pierdes, pero tampoco. El delivery no se abastece. ¿Qué es lo que piden los comerciantes? Por lo menos 20%, 30%, 40%, 50% del aforo para poder atender a los clientes y poder cubrir los gastos que demanda. Una de las actividades económicas más importantes que tiene el país, creo que dentro de las 10 primeras está la gastronomía. Pero como estamos en cuarentena y hay una restricción total desde hace un año, venimos generando espacios de diálogo para poder entendernos y poder saber finalmente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque esto no se va a acabar el 28 de febrero y tampoco el 28 de julio y tampoco el 28 de septiembre. Esto tiene para rato todavía. ¿Qué vamos a hacer mientras tanto? Director, muy buenas noches. Bienvenido a Cable Color Canal 36. Muy buenas noches, Oscar. Quiero agradecerte en primer lugar por la invitación que me haces a tu programa. Justamente mi presencia es, en mi condición, de director regional de Comercio Exterior y Turismo, alguien que está viendo de cerca la problemática relacionada a mi sector, en especial del sector gastronómico y hotelero, que duramente han sido afectados en esta pandemia generalizada por el COVID-19. Bueno, los hoteles están peor porque los hoteles no pueden hacer delivery. Han tenido que cumplir con estrictos protocolos de seguridad, pero no hay clientes. No hay viajeros, no hay pasajeros. Las empresas que enviaban a sus clientes a hospedarse durante 15 días, 20 días, ya no están más. Muchos negocios han tenido que cerrar sus puertas. ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué esperas el día de mañana en esta reunión del Consejo de Ministros? Bueno, en primer lugar, quiero expresar mi solidaridad rotundo con mis hermanos del rubro empresario gastronómico y también de restaurantes y hoteles. Si hay un sector, Oscar, que duramente ha sido golpeado en esta pandemia, dentro de todos los sectores, es justamente el sector turismo, sin lugar a dudas. En ese sentido, mis hermanos gastronómicos, hoteleros, agencias de viaje, de turismo, durante el año pasado, durante lo que conllevó la primera oleada, digamoslo así, de la pandemia generalizada, trabajamos arduamente de la mano en las nueve provincias, de norte a sur, en la categorización de los establecimientos, en la clasificación y en los cumplimientos estrictos de los protocolos que demandaba el Estado peruano para poder adecuarse a todas las normativas sanitarias establecidas por el MINSA y así poder operar. Es por ello que hemos liderado más de 100 establecimientos categorizados a nivel del país. Una categorización, para los que están escuchándonos en estos momentos, significa cumplir los estándares de calidad, de calidad óptima, exigidos por el Ministerio para poder operar y tener una clasificación determinada. Lo que llamamos, por ejemplo, ustedes ven en establecimientos las estrellas, un hotel de una estrella, dos estrellas, tres estrellas, cinco estrellas. En el caso de restaurantes, un tenedor, dos tenedores, tres tenedores, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a los niveles de desempeño en cuanto a infraestructura, números de mesa, números de cama en el tema de hoteles, etcétera, etcétera. Entonces, han trabajado durante todo un año para poder operar y adaptarse a esta nueva situación. Sin embargo, vemos que el gobierno, de todas maneras, pienso yo, que cuidando el tema de la salubridad, ha sacado las normas vigentes, pero nos confina directamente. Y solamente nos da como posibilidad el operar a través del delivery o recojo en local. ¿Esto qué ha significado? Para nosotros, en el sector turismo, estamos en los límites de la quiebra. Y yo lo tengo que decir, porque en mi condición de director de turismo, diariamente tengo un acercamiento hacia ellos, de cómo van funcionando, cómo van operando. El delivery no es lo mismo que operar en local, en atención al local. Básicamente, del 100% de las actividades de desarrollo se ha reducido un 70%, o sea, quiere decir que solo un 30% de capacidad de lo que acostumbradamente estaban a poder vender, a poder dar los servicios, están funcionando. Eso significa que nuestros empresarios, cuya economía está sostenida en la economía familiar, hay que decirlo así, la región Lima, provincias, en el rubro gastronómico, su economía empresarial está sostenida en la familia. Lo mismo en el tema hotelero. No son tan grandes como Lima Metropolitana u otras regiones. Esto va a significar la quiebra definitiva. Es por eso, en reunión con ellos, están planteando la posibilidad de que reperture a partir del 1 de marzo. Quizás no a gran escala, pero al menos con un aforo al 20%, 30%, que va el gobierno central a través de la Dircetur Lima y otros organismos correspondientes a través de la municipalidad ir midiendo cómo va funcionando, puesto que está demostrado que a través de la comida, y no lo digo yo si no lo dice la OMS, que no hay la transmisión a través de la vía de la comida, del virus del COVID-19. Entonces, en este sentido, la posibilidad, inclusive en los restaurantes, es mínima respecto a los establecimientos de mercados u otros. Entonces, en este sentido, pedimos al gobierno central, y me pongo al frente de mis hermanos empresarios gastronómicos y hoteleros, para solicitar la posibilidad de que empiecen a reaperturar, sobre todo en el tema gastronómico, a partir del 1 de marzo. Vamos a compartir una producción audiovisual que refuerza este mensaje, que va directo a los que están actualmente en el gobierno, tomando las decisiones para que busquen alternativas viables. Confinar a la gente sin tener un plan de reactivación económica, definitivamente nos está llevando, primero, a que la cifra de víctimas, víctimas de contagios, de muertes, sean más grandes que en la primera ola. Y segundo, que los negocios se están yendo a pique. Vamos a observar la producción. Adelante. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, Dircetur Lima, inició los trabajos de promoción a establecimientos gastronómicos, formalizados y categorizados de la región Lima. El día de hoy estamos iniciando por la provincia de Guaura. Vamos a ir correlacionalmente en estos días a Barranca, a Uaral, a Cañete y así. La idea es la promoción de nuestros establecimientos categorizados, formalizados, para que la población sepa de que el gobierno regional de Lima está dando la garantía de que está consumiendo, pues, en un establecimiento que cumple con todas las normas vigentes en temas de sanidad. En esta primera visita a los restaurantes formales y categorizados de la provincia de Guaura, los empresarios gastronómicos reconocieron y destacaron el rotundo respaldo de la Dircetur al sector gastronómico de la región. Bueno, la Dircetur Lima, la razón, ha sido clave por el tema de la categorización. En el inicio de la categorización, hemos tenido el apoyo de ellos, incentivándonos y motivándonos para poder cumplir los protocolos, y además, con su campaña que ellos tienen, de dar a conocer al público, los restaurantes categorizados, y los servicios que brindamos a los restaurantes categorizados. No, es una labor muy importante, porque se está trabajando de la mano con los empresarios, y hay muchos restaurantes que han sido categorizados. Hemos recibido todo el support, todo el apoyo de los gobiernos regionales y de la Dircetur, para poder brindar un mejor servicio a todos los visitantes, a todos los comienzales que llegan a nuestra ciudad de Guaura. Hemos tomado un nuevo reto, pero siempre haciéndonos con mucha seriedad, y mucho más importante, y más grande. Entonces tratamos cada vez de capacitar a la Dircetur, que nos ha ayudado a nosotros poder reactivarnos de una manera más óptima, para poder brindarles a todos nuestros clientes un mejor servicio. Les agradezco a la Dircetur, por la oportunidad que nos está dando, para que la gente, los clientes vean la forma como trabajamos, y el cliente venga pues 100% confiable, que el producto es de calidad, y como ya nos conocen con un sazón muy particular, por la cual nosotros ya tenemos un nombre conocido a nivel de toda la región. Bueno, es uno de los mejores trabajos que se puede hacer, el incentivar, el que no pare nuestra economía, incentivar que las empresas que se esfuerzan por hacer un trabajo formal, algún trabajo bien hecho, sigan adelante, es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra población.